Buenas Saiyans, ¿qué tal? Este vídeo sin editar pero es que es súper importante y espero que no lo quiten Sé que ha sido el último porque es súper tarde pero es que me he enterado ahora Y es que fijaos bien, esto de aquí, ¿vale? Está en la imagen de... bueno, es el mapa de Super Vegito La stage, la primera stage en el Z-Hard Y os están dando estos... esta carta de aquí, ¿no? Que es muy curioso, ¿vale? Ya digo que la estoy sacando de esta stage, ¿vale? Que me han dado dos de hecho ahora mismo, o sea que está súper bien Aquí la tenéis, ¿vale? Sale en esta ¿Qué pasa con esto? Que si ahora nosotros vamos... bueno, a Hidden Potential no, perdón Vamos al Reverse y vamos a hacérselo al nuevo Vegito Que lo voy a dejar ya revertido, por supuesto Lo dejamos, vamos a hacerlo rapidito y tal Pues vamos al Training, vamos a este Super STR, ¿vale? Cogemos este Vegito, le damos a Entrenar y podemos farmearle el Super Ataque al futuro Vegito Blue Así que, ¿qué estamos esperando, señores? Aprovechar este bug, ¿vale? No se debería hacer mucho, pero es un bug, es un fallo al fin y al cabo Y, bueno, pues me ha subido, fijaos, dos de cuatro Nada mal, nada mal Pues nada, Serian, ya sabéis, darle mucho amor a esta stage, ¿vale? Que puedo llegar a farmear hasta dos, el drop no está en el todo mal De cinco veces me ha soltado tres, así que, bien, bien, bien Y darle caña, chicos, darle caña, antes de que se acabe y antes de que lo quite Bandai Venga, ¡hasta luego!